hola bueno hoy es un día súper lindo en milán y tengo planes de caminar mucho y este es el outfit que elegí tengo este saco que es de zara creo que es de temporada estos pantalones que compré aquí en una tienda vintage pero no son vintage son de la marca de la chica que era la dueña de la tienda y son súper lindos y hay en todos los colores son imitación pana los compré para unas fotos y luego pues no sé por qué creo que nunca me habrá comprado unos pantalones tan llamativos pero está lindo en lo que se puede ver bien de accesorios sólo tengo estos anillos porque siento que el pantalón ya es demasiado llamativo tengo este bolso y compré también una tienda vintage y tengo este abrigo que es de zara porque ahorita está haciendo sol pero seguro luego vas a hacer mucho frío en la tarde y ya ese es el outfit del día de hoy quiero mostrar más en detalle el pantalón porque o sea parece pana pero realmente es de esta tela que es súper delgadita siento que por el precio está bien pero no me parece tan de buena calidad y tengo estas botas siempre uso y mis medias y mi plan del día de hoy es ir a la agencia voy caminando me queda como a una hora pero me gusta porque es lindo el camino y luego quiero conocer un museo que se llama palazón morando que es como un de historia de moda y tiene unas habitaciones que creo que voy más por eso como en un estilo rococo si no estoy mal puede que estoy esté mal pero es un estilo que me parece muy lindo voy a ir a ver eso de pronto me tomé unas fotos ahí o no sé si se pueda porque me estresa mucho que ahora en todos los museos tienes que usar tapabocas entonces como que eso arruina todas las fotos mi plan de hoy es gastar 10 euros en todo el día entonces voy a ver si lo consigo por eso voy caminando porque el metro aunque no me parece tan costoso vale 12 euros pero igual caminando vale 0 euros y este es el maquillaje que elegí para hoy bueno primero me corté un poco más el capull me puse esta trencita al lado y en el maquillaje me puse mucho hidratante está como que realmente hice un muy buen trabajo de pie mucho bloqueador también me puse cubre ojeras corrector me puse mucha tinta o estoy usando una de benetín siempre uso la rosada pero hoy se la roja porque es más ligera es como súper líquida y encima de eso uso un blog entonces si tengo mucho blog y esos brillos que se me ven en la cara son una crema de mar que se llama esto creo que es un maquillaje muy natural puse pocos productos pero se ve bonito y en los labios me estoy poniendo también un blog no uso labial sino el blog que me sobra me lo pongo los labios y creo que queda lindo y en los ojos uso una sombra rosada un poquito como en la cuenca como para darle profundidad y ahí a dónde estoy mirando un poquito de iluminador con una sombra brillante rosada y lo que me sobra en el dedo me lo me lo extiendo así por el párpado parece que queda lindo como sutil o sea no es como un maquillaje súper pesado en los ojos que no me gusta me hace ver como muy cansada siento que en el sol todo se ve bonito un maquillaje súper pesado en los ojos que se ve bien y lo que se ve bien este café tiene como horas de arte de decoración en la calle que lindo paré a descansar porque ya he caminado mucho y voy a aprovechar para comer los pastelitos que compré estoy en esta plaza que dice es super lindo ella siempre lo empaca de diferentes colores el otro día fue azul y hoy es más navideño y me combina con mi pantalón creo que es como el mismo tono entonces es así y es así yo ahora planeo tomarme unas fotos sola, como siempre uso este trípode con este control que es la mejor compra que he hecho y por fin llegué a la agencia después de una hora de caminar que es allá al fondo pero antes de llegar y de hecho pues casi antes de entrar a cualquier lugar siempre me pongo bloqueador acá y uso este que es como un fijador de maquillaje pero lo uso como para refrescar un poco el maquillaje porque a veces se me cuartea o no sé siento que no se ve muy lindo maquillado como la primera media hora y luego no siempre hago estos dos pasos antes de ir a cualquier lugar siento como que le da otra vez vida al maquillaje ya salí de la agencia y voy a comer acá los precios están súper bien me encontré con este mercadito en la calle creo que está como son los mercados de navidad y esta calle que se llama vía San Andrea es donde está el palazo morando que estamos buscando y también tiene todas las tiendas de lujo y aquí tenemos a Chanel a ver los precios el bolso vale 1.800 euros brazalete 730 y este es el palacio morando esta es la entrada por favor avvicinarsi temperatura nella norma benvenuti y acá todo despintado a mano ya salí del museo pues para ser gratis me parece que sí vale la pena aunque no es muy impresionante pero estuvo chévere la primera como que se viven dos exposiciones la primera es como unas habitaciones barrocas estuvieron muy lindas y la segunda no me gustó tanto porque es como más cuadro de retratos de época pero pues estuvo chévere siento que es un buen plan y es gratis ya voy de camino a la casa allá viene el bus que me sirve por fin estoy muy cansada de caminar esta es mi vista desde la casa y ya se está poniendo el sol la casa y ya se está poniendo el sol se está poniendo el sol y ya